Por otro lado, los deportes escolares de San Antonio tuvieron que adaptarse para volver a los campos de juego. Veamos el siguiente reportaje. Los deportes escolares han viajado a una montaña rusa lleno de incertidumbre sobre cómo realizar una temporada y a la misma vez prevenir la propagación del COVID-19 entre los atletas y entrenadores. Tras adoptar los protocolos de la CDC, los campos volvieron a susurrar los silbatazos y las instrucciones de los entrenadores. El entrenador en jefe Mark Soto recalcó que los vestuarios se desinfectan diariamente. Además, las reuniones han sido reducidas a menos de 15 minutos para evitar contagios. Mientras que el director técnico Edward Carty enfatizó que tras el avance del tiempo, estos cambios serán rutinas comunes. Entre los cambios ha sido el uso de la mascarilla o cubrebocas en las prácticas, una costumbre con sentidos encontrados. No, todavía no. Es una cosa muy extraña, ¿no? Sí, sí me acostumbré. Cuando estamos entrenando y corriendo lo podemos quitar, pero cuando estamos cerca de todos necesitamos ponerlo y no hace una diferencia grande. Además de evitar la congregación social. Pues he dejado, por ejemplo, las salidas con mis amigos. No he podido salir en un buen rato porque, pues ya sabe, quiero cuidar al equipo para que no haya ningún problema con nosotros. A pesar de los cambios, la preparatoria Edison tuvo que cancelar los últimos dos partidos de fútbol americano. Harlan decidió no participar en la post-temporada por contagios dentro del equipo y el Distrito Escolar Independiente Noreste temporalmente suspendió la temporada de baloncesto. Pero para los atletas que siguen jugando, lo que agradecen es la oportunidad de continuar lo que les apasiona. Yo estoy muy agradecido. Es algo que le pido a Dios todos los días, que nos cuida, que nos da una temporada, que podamos seguir a jugar porque es el último año.